Sí, fue terrible, la verdad sí fue terrible. ¿Es especialones? ¿Sabes lo que nos fijamos? Más puede hacer para llamar la atención. Sí somos bastante diferentes en eso. En medio de la polémica por las conversaciones filtradas por el propio Cristian Odal, poniendo en evidencia que Belinda sí le pidió dinero, al menos cuando ambos eran pareja, la guapísima actriz de Bienvenidos a Edén rompe el silencio acerca de toda esta situación. Por fin Belinda reaccionó tras ser exhibida, por el intérprete de Adiós Amor. A través del programa Venga la Alegría, la intérprete de Amor a primera vista, Belinda, respondió a los cuestionamientos de distintos conductores. En la emisión le preguntaron a Belinda qué era lo que ella sentía, al estar de nuevo en boca de todos tras este mensaje, en el cual podemos ver una conversación de WhatsApp con Cristian Odal que mantenía con Belinda. Aquí la princesa del pop le pedía dinero a Cristian Odal para poder arreglarse los dientes. Ricardo Cazares, conductor del programa, cuestionó a la ex-coach de La Voz México acerca de la publicación de su expareja. Belinda muy tajantemente respondió, Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías. Con estas grandes pero pocas palabras, Belinda nos demuestra que efectivamente sí sabe de qué mensaje están hablando. Al momento en el que ella dice no voy a decir absolutamente nada, prácticamente nos dijo todo. Cuando dice que son tonterías, nos dijo hasta de más. Actualmente Belinda se encuentra en España promocionando y grabando la segunda temporada de la serie de Netflix Bienvenidos a Edén. Belinda poco a poco ha retomado su cuenta de Instagram, después de haberla abandonado un buen tiempo. Recordemos que todo este nuevo contratiempo inició, después de que públicamente la mamá de Belinda, la señora Belinda Schull, se fue en contra de Cristian Odal, aplaudiendo que una fan lo llamara n***o a través de redes sociales. Más tarde la señora Belinda Schull compartió una enorme indirecta en Instagram, la cual decía lo siguiente, El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron. Ante esto, Cristian Odal no se quedó de brazos cruzados y a través de su cuenta oficial de Twitter, tachó a la señora Belinda Schull de vividora y de prácticamente aprovecharse de su hija desde hace varias décadas sin dejarle un solo centavo. Con sus propias palabras a través de su cuenta de Twitter, Cristian Odal escribió, 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando, no les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo. Después de esto, Cristian Odal compartió una captura de pantalla, donde podemos ver una supuesta conversación de WhatsApp que el cantante tenía con Belinda. Aquí podemos ver cómo la cantante le pide dinero a Cristian Odal para arreglarse los dientes y también los de sus papás. Parece que este nuevo contratiempo apenas está iniciando, probablemente ahora sí sepamos qué sucedió en realidad con esta pareja. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.